La Universidad Nacional Autónoma de México fortalece su presencia en el sureste del país y amplía la oferta educativa en la región con la propuesta de creación de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Mérida, la cual logrará consolidar el polo de desarrollo académico que la universidad tiene en el estado de Yucatán. Con esta nueva unidad, se mantendrá en alto el carácter nacional de la universidad y se participará en su internacionalización. La UNAM ha estado presente en el estado de Yucatán desde hace más de 14 años, con el Centro Peninsular en Humanidades y en Ciencias Sociales y la Unidad Académica de Ciencias y Tecnología. Alrededor de 290 estudiantes en los niveles de licenciatura y posgrado se forman en estas sedes académicas. La perspectiva de desarrollo de la ENES Unidad Mérida permite anticipar que en 5 años la matrícula ascienda a más de 1,000 estudiantes de licenciatura y 200 de posgrado. La UNAM en Yucatán, Centro Peninsular en Humanidades y en Ciencias Sociales, 3 sedes, Rendón Peniche, Dragones y Santa Lucía, Unidad Académica de Ciencias y Tecnología, 4 subdependencias, 2 sedes, CISAL y Parque Científico y Tecnológico de Yucatán. Oferta académica actual en estas entidades. Licenciaturas, Desarrollo y Gestión Interculturales, Manejo Sustentable de Zonas Costeras, Posgrado, Especialización en Producción Animal en colaboración con la Facultad de Medicina Veterinaria e Isotecnia, Maestría en Trabajo Social, Maestría y Doctorado en Ciencias del Mar y Lipnología, Maestría y Doctorado en Ingeniería Con la creación de la INES Unidad Mérida, también se logrará un mejor desarrollo en las áreas emergentes del Estado, la formación de estudiantes en Tecnologías de la Información y la unión con distintos programas educativos de las instituciones de educación superior. Entre las licenciaturas que se podrán impartir en la nueva unidad, se encuentran opciones como Ciencias de la Tierra, Ciencias Ambientales, Ciencias Genómicas y Tecnologías para la Información en Ciencias. Se planea también la posibilidad de contar con otras carreras, como Geografía Aplicada, Desarrollo Territorial, Ingeniería Petrolera, Energías Renovables y en el área de Humanidades y Artes, Historia de las Ideas y Filosofía. En el nivel de posgrado, además de la oferta actual, se incorporarán los programas de Ciencias de la Sostenibilidad y se creará una maestría en Ganadería Sustentable en colaboración con la Universidad Autónoma de Yucatán. Entre los servicios tecnológicos que brindará la ENES en beneficio de los estudiantes está la incorporación de materiales educativos a la Red Universitaria de Aprendizaje, RUA, que involucra el acceso a Internet e infraestructura equipada con tecnología de primer nivel. El gobierno de Yucatán donó un terreno de 10 hectáreas para la creación de este proyecto, el cual se ubica a las afueras de la ciudad de Mérida. En caso de aprobarse la Unidad Mérida de la ENES, se consolidará por tercera vez en el país una entidad de esta categoría, después de los exitosos casos que revisten las unidades en Morelia, en el estado de Michoacán, y León, en Guanajuato. Este proyecto educativo permitirá la creación de un modelo multidisciplinario y la posibilidad de formar a estudiantes en nuevos campos del conocimiento acorde a las necesidades locales, regionales y nacionales. Funcionalidad, eficiencia, accesibilidad, flexibilidad y sustentabilidad son las principales características que se harán presentes en la nueva Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Mérida. Con esto, la Universidad Nacional Autónoma de México sigue rebasando las fronteras del conocimiento y contribuyendo al desarrollo educativo, social y cultural del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!